Adiós a Ana Guevara. Rommel Pacheco toma las riendas de la CONADE. Ana Gabriela Guevara dejará su puesto en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, según lo anunció Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México. En su lugar, Sheinbaum designó a Rommel Pacheco, un exatleta olímpico y multimedallista en clavados. En ese sentido, se pone fin al mandato de Ana Guevara, quien estuvo al frente del organismo por seis años, rodeada de controversias por la falta de apoyos a las y los deportistas mexicanos. Por su parte, Rommel Pacheco, quien es miembro del partido Morena, mostró su disposición a colaborar con la presidenta electa, aunque en un principio había aspirado a la Alcaldía de Mérida, donde terminó en segundo lugar en las elecciones de junio de este 2024. Entonces, a pesar de que se rumoraba que Guevara podría continuar en el cargo, la realidad es que Pacheco siempre fue la opción para encabezar la CONADE. Pero, ¿quién es Rommel Pacheco? Con 38 años de edad, Pacheco es un destacado deportista que representó a México en cuatro Juegos Olímpicos. Comenzando en Atenas 2004 y concluyendo en Tokio 2020, donde fue el abanderado junto a la golfista Gabriela López. Su mejor resultado en Juegos Olímpicos fue en Río 2016, donde quedó en quinto lugar en la prueba de trampolín de tres metros. Además, ganó tres medallas en el Campeonato Mundial de Natación y seis más en los Juegos Panamericanos. Fue en el año 2021 cuando incursionó en la política como candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional y fue electo. Sin embargo, dejó su cargo temporalmente para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, siendo el primer diputado en activo en hacerlo. Más recientemente, y como se mencionó al inicio, el partido Guinda lo eligió como candidato a la Alcaldía de Mérida, donde terminó en segundo lugar. ¿Y tú, crees que Romel Pacheco logrará cambiar el rumbo de la CONADE? ¿O simplemente será una continuidad del controvertido mandato de Ana Guevara?